¡Spiderman! ¡Qué persona molas más todavía! ¡Spiderman! ¿Puedes ayudarme? Mi compañero lleva desaparecido desde la fiesta de Halloween. Vale. ¿Cómo se llama? ¿Última ubicación conocida? Se llama Carlos. He llevado a cabo una búsqueda con reconocimiento facial en las redes sociales. Mira, te envío lo que he encontrado. Muy listo. ¿Cómo te llamas? Philip Chang. De acuerdo. Encontraré a Carlos. Si sabes de alguien más que esté desaparecido, házmelo saber. De acuerdo. Parece que tengo que encontrar la ubicación de esta imagen. Se ve la estatua de la libertad, así que debe de estar bastante al sur de aquí. No está cerca de la universidad. Seguramente se trate del distrito financiero. ¿Qué pasa? No está cerca de la universidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Philip. Me dirijo al punto en el que se tomó la foto. ¿Cuándo se tomó? Hace media hora, al parecer. Buena heurística. ¿Has hecho ese rastreador facial por tu cuenta? Sí. Es mi proyecto de tesis. Espero que me ayude a encontrar un trabajo. Si funciona, cuenta conmigo como referencia. Definitivamente esto no está cerca de la ASU. Tengo que ir al sur. No, no, no. No, no. No, no. La locura se expande. Acabemos rápido con esto. Ese es el último. ¿Qué ha pasado? Todo iba bien y de pronto... tanta rabia. No podía pensar con claridad. Ya se ha terminado. Pero mejor si dejas internet de lado un tiempo.